Hola, bienvenidos. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, anunciaba esta semana, ante numerosas mujeres que asistían al cierre de actividades del centro 8 de marzo, que el ayuntamiento incrementará los recursos destinados a políticas de igualdad, a pesar de que la nueva ley de reforma local no contemple esta posibilidad para las corporaciones locales. El alcalde ha agradecido a las mujeres la labor que realizan para que Fuenlabrada sea reconocida como referente de políticas de igualdad, algo que ha dicho para este ayuntamiento es una prioridad y en lo que seguirán trabajando para aumentar la oferta de cara a 2015. Así lo comentaba en el cierre de actividades del centro 8 de marzo, donde se han realizado talleres creativos organizados dentro del programa de desarrollo personal y empoderamiento. Manuel Robles ha calificado a las mujeres como el motor de la ciudad y ha recordado que a pesar de la ley de reforma local, ahora en el Tribunal Constitucional su gobierno no dejará de invertir en igualdad. La importancia de las políticas sociales en Fuenlabrada, asegura, se demuestra con actuaciones como las becas de comedor para dos millones de niños o las ayudas para alimentos que recibirán 27.000 vecinos. Y les contamos ahora que el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Ayala, ha anunciado que el consistorio invertirá en una nueva rotonda situada en el Camino del Molino, que permitirá distribuir el tráfico hacia el futuro puente que construirá la Comunidad de Madrid sobre la M506 y que tiene como objetivo unir las dos partes de la ciudad. Es un compromiso que lleva sin cumplirse por parte del Gobierno regional desde que la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Esperanza Aguirre, realizara aquí un consejo de gobierno. En el Ayuntamiento Fuenlabreño reivindicaba de paso Francisco Javier Ayala este compromiso regional. Ayala ha recordado que el compromiso de este puente sobre la M506 lo contrajo la expresidenta regional Esperanza Aguirre al más puro estilo bienvenido Mr. Marshal, ha dicho, cuando celebró en Fuenlabrada un consejo de gobierno. Por eso, y a la espera de que se haga realidad, el gobierno local creará una rotonda en el Camino del Molino que permitirá distribuir el tráfico también hacia la zona donde se prevé construir este paso de conexión con otra parte de la ciudad, dividida por la M506. Para pasar al otro lado de la ciudad, por encima de la M506, con ese maravilloso puente que la Comunidad de Madrid no ha tenido a bien construirnos todavía y que nos prometió al más puro estilo bienvenido Mr. Marshal, pues hace, yo creo que fueron cuatro años, cuatro o cinco años, doña Esperanza Aguirre vino aquí prometiendo el oro y el moro, y dentro del oro y el moro, yo no sé si era el oro o era el moro, pero estaba el tablero que pasaba por encima de la M506. Pues esta glorieta lo que viene a hacer es prepararlo, porque nosotros no vamos a renunciar a apuestas que necesitan esta ciudad, como es la conexión de los nuevos barrios, del barrio del vivero y del barrio del hospital, junto con Loranca y la universidad, por supuesto, pero estos dos barrios que son los fundamentales para conectarse con el resto de ciudad. El Edir anunció que se estudia utilizar la vía de acceso a las urgencias del hospital, según se viene de Móstoles por la 506, para acceder al barrio del hospital y el vivero y evitar así los colapsos que se producen en la entrada posterior. Las alternativas que hemos propuesto, pero claro, que aquí la Comunidad de Madrid lo ve bien, pero si lo pagamos nosotros, que es que es lo curioso de todo esto, es la entrada al hospital por la vía de emergencias. Vamos a hacer una conexión al barrio del hospital para que, bueno, pues estamos hablando de que el 30%, 40% de los vehículos que salen por ese carril de deceleración puedan ir a su destino sin tener que aguardar cola. La obra de la Glorieta se incluye dentro de un paquete de actuaciones por valor de 3 millones de euros para inversiones que serán financiadas con el superávit del ejercicio 2013 y que se incluyen en los 16 millones de inversión que destina el ayuntamiento a la ciudad. Fue la brada busca el ahorro en las calles y también en algunas dependencias municipales. El gobierno local empieza a tomar una serie de medidas encaminadas a conseguir un mayor ahorro energético, como decimos, en algunas calles de la ciudad y también en edificios del municipio, en edificios que son propiedad pública. En concreto se va a utilizar tecnología LED o baterías de condensadores en algunos edificios municipales y para ello se va a invertir unos 100.000 euros, aunque se considera que esta inversión tendrá una vuelta a las arcas municipales rápidas a través del ahorro, que será a corto plazo. El concejal de urbanismo, Francisco Javier Ayala, asegura que se trata de hacer más racional y efectivo el consumo en edificios públicos y calles con la tecnología existente en el mercado para estos fines, aunque en algunos casos solo se bajará el exceso de potencia. Así está previsto que se instalen en determinados edificios municipales baterías de condensadores que permitirán menor consumo. En algunas zonas peatonales se ajustará la potencia del alumbrado, que está ahora por encima de lo que marca la ley, y en otros casos se sustituirán las luminarias tradicionales de las calles por tecnología LED. Esta será la primera vez que se cambien bombillas tradicionales por LED en zonas peatonales y en función de la experiencia se podría extender a toda la ciudad. La inversión de 100.000 euros se espera amortizar a corto plazo con el mayor ahorro en la facturación que se va a producir. Y en Fuenlabrada ya se pueden presentar las solicitudes para empleo público a través de Internet, una iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno local para facilitar los trámites a todos aquellos que obtenan esta posibilidad. Con el nuevo sistema, el ciudadano podrá tramitar las instancias para participar en procesos de selección de personal desde la web municipal, sección Servicios al Ciudadano en el apartado de empleo. Así los interesados podrán rellenar su instancia a las 24 horas del día durante el plazo de presentación establecido y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Además, según apunta Pedro Martín, con Tejal de Hacienda, también permitirá saber de forma inmediata a los interesados la valoración provisional de los méritos que aleguen para la fase de concurso. El nuevo programa permite rellenar de forma sencilla la instancia sin tener que aportar en primera fase documentación adicional y pagar el importe de la tasa con tarjeta de crédito o débito o bien imprimir la carta de pago para su abono en el banco. 32.000 personas han visitado la última edición séptima ya de la Feria del Comercio Fuenla Stock que se ha celebrado en la ciudad. Son 2.000 personas más que el año pasado, por lo tanto, la valoración de los organizadores, Asociación de Comerciantes y Concejalía de Comercio es muy positiva. Muchos fuenlabreños han apuntado en su agenda de actividades del fin de semana a visitar la Feria del Comercio de Fuenlabrada. Algunos para ver qué actividad había allí y otros para aprovechar a comprar cosas necesarias a buenos precios. En definitiva, Fuenla Stock ha servido durante tres días de escaparate para el pequeño y mediano comercio de la ciudad y por primera vez, según destacaba el alcalde Manuel Robles, han participado nuevos emprendedores, lo que asegura muestra la potenciación que se viene haciendo desde el consistorio para la creación de empresas. Este año hay que destacar también que hay también empresas que son de nueva creación de emprendedores, que a través del trabajo que se viene realizando desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada de potenciar a la empresa nueva o al emprendedor y por lo tanto yo creo que este es el valor que en cierta medida pretendemos dar a la feria. Los comerciantes aprovecharon la ocasión para vender artículos y excedentes de productos textiles, de alimentación, zapaterías, ópticas, academias o papelerías, entre otras propuestas de una feria que demuestra, tal y como afirma Óscar Valero, concejal de comercio, la variedad del sector en la ciudad. Seamos conscientes de la riqueza comercial que tiene Fuenlabrada, que hay que explotarla y que hay que potenciarla para que nuestra ciudad sea lo que es mejorado todavía. La feria organizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Fuenlabrada y el Ayuntamiento contó con zona infantil llena de juegos y actividades. Relájate en los parques es una iniciativa que lleva ese nombre a través de la Concejalía de Deportes de la Ciudad, se ha vuelto a poner en marcha este año y lleva a todos los Fuenlabreños que lo deseen a los parques de la ciudad, en concreto a dos parques del municipio, a hacer deporte, yoga, tai chi u otras prácticas deportivas que permiten que se pueda estar en forma y además disfrutar del buen tiempo que ya tenemos con nosotros. Estas zonas verdes de la ciudad se convierten en junio y julio en improvisados gimnasios a los que pueden acudir cualquier persona para participar en actividades deportivas. Las clases se desarrollan de lunes a viernes de 10 a 11 y media de la mañana. En la solidaridad se imparte yoga los martes y jueves, tai chi los miércoles y viernes y zumba, body balance y samba los lunes. En el Parque de Loranca se puede practicar yoga los miércoles y viernes y tai chi martes y jueves y el resto de disciplinas los lunes. El concejal de Deportes, Santiago Torres, considera que la iniciativa anima a utilizar los espacios públicos además de ser divertido y saludable. Para esta práctica se recomienda acudir con ropa y calzado cómodo, aislante para la práctica del ejercicio y llevar agua y gorra para combatir el calor. Bueno, pues con ese ánimo haciendo deporte, como hemos visto en las imágenes, nos vamos a despedir. Les recuerdo que en siete días nos vemos.